¡Largaron el premio Right of Way! Salen agrupadas las competidoras, asumen el comando a media cancha. El 3, Kasia Antica, mantiene ventaja sobre el 8, Turka Horse. En la tercera ubicación avanza abierta al 9, Gran Armonía. En la cuarta ubicación corre el 1, Passion with Glory. Desde el fondo lo hace la competidora número 5, Dama Esperada. Por dentro lo hace el 2, Maslidia. Desde el fondo lo viene haciendo el 6, Gran Sarajet. En línea con el 11, Gitanilla. Más atrás lo hace el 4, Mística Copera. Viene cerrando la marcha el 7. ¿Qué tal, Joaquina? Las competidoras van recorriendo la parte final del codo frente a la señal de los 500 metros. Cortada la delantera, la favorita. El 3, Kasia Antica, deja el codo. Hacer el ingreso al tiro. Derecho final. 400 metros para el disco. Gana el tirón por dentro el 3. Kasia Antica saca varios cuerpos de ventaja sobre el 9, Gran Armonía. En la tercera ubicación el 1, Passion with Glory. Desde el fondo el 6, Gran Sarajet. Desde cuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Viene corriendo fácil la vanguardia. El 3, Kasia Antica. Varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Passion with Glory. 50 metros finales con Brian Rodrigo Enrique. Se impone el 3, Kasia Antica. Varios son los cuerpos de ventaja. La segunda ubicación para el 1, Passion with Glory. Y cruzaron el disco.